Este martes pasado y bueno, espero que la disfruten tanto como yo disfruto cada que reaccionamos a esta leona, a esta fiera grrr Y luego vamos a pasar a las reacciones normales, ¿no? Las reacciones que me pidieron, la de Umbe, Wakimaki, si mal no estoy O no sé si lo estoy diciendo al revés, ahorita les voy a decir bien de qué va todo esto Cuando empecé a escribir, me di cuenta de que a veces conmigo no es suficiente, pero... Pero lo que pasa es que hay veces que necesitas, y en este caso necesito, porque ahora mismo conmigo no es suficiente Entonces tiene que ser con vosotros Venga Miriam Jazz-hsk, hola familia de la punzada pantuflera, wey, me encanta Son la familia de la punzada pantuflera, me queda, me queda clarísimo Ojo como toca la guitarra, ojo la voz ¡Dude! ¡Dude! ¡Es mágico! ¡Esto! Se dan cuenta que no tuvo siquiera que decir canten conmigo Sino ella como que toma una respiración donde es donde va a cantar Y la gente entiende perfecto que nos va Hay que cantar nosotros Wey, es alucinante, ¿no? Cuando el artista ya puede confiar en su público porque sabe la manera en que le va a responder Y siempre he dicho que este público español es flipante No sé, quiero suponer que esto es un concierto en España Pero wey, los españoles que duro cantan Saludos a toda la banda que está desde España Que es Basta, la que nos sigue a través de Yesca Reacciona Les mando muchos besos Es increíble ¡Wey! Apagó las luces del estadio muy pronto y nos vamos a la V ¡Vámonos a la Verge! ¿A dónde se va Yesca cada vez que hace eso? A otra dimensión Pero siempre regreso No como tu exnovio que ahí te dejó botada y sin regresar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Que eso, eso hasta a mí me dolió ¡Wey! Este es vuestro ídolo, macho Agüepo Miriam Rodríguez, pa' servirle a usted y a Dios Conmigo, suficiente Hoy lo dije, güey, hoy lo dije, no oye, con un B Me encantó que metieron ya de efecto el Este es vuestro ídolo, macho Me encantó escucharlo, güey Dice, Goss Mozart, hola desde España Jasmine bajo HDSK, eres malo, Alfonso No, 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 chascarrillo, chascarrillo Yescarreaccionero Este, güey La forma en la que entra O sea, es que, a ver, la gente ya está cantando Ya es impresionante Ojo, tengo que mencionar algo aquí ¿Cómo ser Miriam? Y no ponerte a llorar de la emoción, güey O sea, yo que no estoy en esa situación Tengo la piel erizada completamente Me emociona escuchar esto Porque, güey, ha de ser el premio más grande para un artista El que la gente cante sus canciones El que la gente se sepa la letra Y dudes Ojo cuando entra el coro Voy sintiéndome así Tan diferente No te hundes No me atrevas Que se siente Si alguna vez Miriam Güey, Miriam Miriam Veanle la cara Vean esa cara que tiene en este momento Está luchando Contra sus emociones Por no quebrarse Te lo puedo firmar Y se ve Se ve en la cara esto Confía en separarme de ti Conmigo suficiente Uff Güey, y les dije Ojo con la voz No ha tenido ni la necesidad de pronunciar pío Seguramente ya va Yo, si me preguntan ¿Qué está pasando ahorita Con ella? Obviamente Es muy subjetivo Yo, yo no No puedo sentir Lo que está sintiendo ya en ese momento Pero estoy interpretando Las caras que veo Estoy interpretando su postura Estoy interpretando Cómo En este momento Se está Pasando el nudo en la garganta Para poder cantar No lo sé No sé si ya venga la voz Vamos a ver Si este fuera Mi mejor día Sería mentira Siento latir No me río 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 Estoy Estoy también teniendo una lucha Muy seria Porque wey No mames Es la primera reacción del día Yo ya estoy aquí con el corazón expuesto Wey Es que la letra La interpretación Es que esto que dice Ya no me río Me faltas tanto No mames No mames Me faltas y hago Nada de nada Para volver Si eres tenal Cambio más fuerte Sin darme cuenta Mierda Güey, qué fuerte Voy sintiéndome así Tan diferente No preguntes No te atrevas Si se siente Dude, estoy leyendo los comentarios Toda la banda es Vamos a llorar Maki08 Poniendo los Yesquitas Llorando Por cierto, subs Tienen disponibles ahí Los emojis De los Yescas Con diferentes expresiones Los que se están manifestando Son los de Lloranding IRMFRND Hola, ¿cómo estás? Angis llorando Scani a llorar Se ha dicho Güey, es muy fuerte Tío Es muy fuerte Lazara Lara Patri John Bajo Piri Güey, es que Cuando ustedes preguntan ¿A qué se refieren con Transmitir a través de la música? Es esto Es Que yo me estoy Machucando un huevo Y la mitad del otro Por no quebrarme Porque Güey Lo que dice está cabrón Y Y cómo transmite Fufu Güey Cuando Cuando te logra hacer ese Pinchazo, güey Así en las fibras sensibles Eso Esa es la Definición literal De qué significa Transmitir a través de la música Cam Cam Sí, hoy toca Ace Separarme de ti Conmigo Suficiente Maldita la madrugada Maldita la hora de verte ¿Quién le quitó la palabra A este silencio Que miente? ¿Quién le quitó la palabra A este silencio Que miente? Poeta Miriam Güey 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 No, es que No sé Sí, me estoy machucando Un huevo y la mitad del otro Por no doblarme Pero, güey Te hace Y te hace Y te hace Y llega un punto Donde ya no puedes más, güey Dios mío, güey Qué rola Si en cada vez Solo vuelves Te encuentro en cada mirada El aplauso Te pierdes Estoy sintiéndome así Tan diferente No preguntes No me atrevas Y es así Que me denuncia Una vez Si la madrugada Que nos guían De volarme De ti Contigo Sufimiente Contigo Sufimiente Se mamó, güey Se mamó, güey En el norte del país Así decimos Cuando alguien la rompe Se mamó Gracias Se mamó, güey Hay gente Hay gente Hay gente que Que se atreve De repente A cuestionar Si el talento Existe o no existe O es producto De la repetición Y el entrenamiento Cuando alguien te mueve De esta manera No es producto Del virtuosismo No es producto De la repetición Y la constante práctica Claro, ayudan Pero el ángel El talento Y la forma De transmitir Emociones Eso no se practica Con eso se nace Claro Que el talento existe Me corto Un huevo Si no O sea Es esto Esta es la Demostración Perfecta